Introducción Las cosas que yo digo se basan siempre en lo que yo creo. Es verdad que digo las cosas de un modo convincente, como si verdaderamente fueran así y no pudieran ser de otra manera. Pero no se dejen engañar. Se trata de un recurso, una modalidad, una cuestión didáctica. A lo largo de la vida, quien trabaja de orador aprende a hablar con la convicción de verdad. Y sin embargo, las cosas bien pueden ser de otra manera. Siempre puede haber otras versiones. Atención, las cosas que yo digo son las que a mí me sirven y son referenciales en principio solo para mí. Hay un cuento de la Andresina que ilustra muy bien esta idea. En La Pampa, sobre un camino de tierra, un paisano estaba tomando mate en la puerta del rancho. En eso estaciona un auto importado, muy grande, muy caro. Se baja un señor bien vestido y le dice al paisano, El paisano chupa del mate y le contesta. El gallo, el gallo, el gallo, el gallo. Mire, yo salgo tan poco, vio, que el gallo por acá no sabría decirle. Es que tiene que ser por acá, porque me dijeron que saliera el kilómetro 215 a la derecha y que después manejara 20 minutos por camino de tierra y que me la iba a encontrar enseguida y ya hice 15 minutos, así que... El gallo... No, el gallo por acá no. Yo salgo tan poco, vio. No, sabría decirle. Mire, la tiene que conocer. Es la estancia de los Rodríguez, Álsaga, que el viejo Rodríguez fue diputado. Rodríguez Álsaga, el gallo... No, por acá no. ¿Diputado? No, no, que yo sepa no. ¿Y algún vecino, maestro, para preguntarle? No, por acá no. Esto es un descampado. ¿Por acá? ¿Vecino? No, no tengo visto. Yo salgo tan poco, vio, que la verdad que vecino, vecino, lo que se dice un vecino, por acá no. El gallo me dijo... Sí, Rodríguez Álsaga, diputado. No, no, por acá no sabría decirle. Ah, está bien, está bien, no se preocupe, no se preocupe. ¿No sabe dónde puedo encontrar una estación de servicio? Estación de servicio, usted dice, donde se le pone gasoil a los tractores. Sí, 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 una estación de servicio. Y no sé, por acá, vio, estación de servicio, como yo tractor no tengo, vio, estación de servicio, por acá, no, 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 un vecino me dijo que buscaba. No, 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 por acá no, no, Rodríguez Álsaga, el gallo. No le sabría decir, mire, porque yo siempre estoy acá, vio, no salgo. Bueno, está bien, está bien, no se preocupe. Dígame, ¿cómo llego al pueblo? Y yo ahí pregunto, ¿pueblo? Sí, un pueblo. ¿Usted dice con casas? Un pueblo. No le podría indicar, mire, porque yo salgo tan poco. Una vez fui a un pueblo, cuando era muy chiquito, con mi tata. Yo tenía cinco o seis años y me llevó a un lugar con casas, una plaza. Pero no sabría decirle por dónde es, porque yo casi no salgo, ¿vio? El Gallo. Gallo, Rodríguez Sálzaga, la estación de servicio, vecino. No, la verdad que por acá no. Bueno, está bien, veo que no me puede ayudar. Dígame, ¿cómo puedo volver a la ruta? Yo de ahí me arreglo. ¿Ruta? No, viejo. El tipo se enfurece. Pero usted no puede ser. Le digo el Rodríguez Sálzaga, no lo conoce. El Gallo no lo conoce, no sabe dónde hay un vecino, no sabe dónde hay una estación de servicio, no sabe llegar al pueblo. Y ahora le pregunto por la ruta y no sabe llegar a la ruta. Pero usted es un ignorante, es un tarado, usted no sabe nada, es un idiota. Y el paisano le contesta, mire, puede ser que yo sea un idiota, pero acá el que está perdido es usted. Esto está en, de la autoestima al egoísmo, un cuento de cómo nosotros vemos la vida desde nuestro propio punto de vista. Si te gustó, compartilo. Gracias, seguidme en las redes, estoy en YouTube, en Library, Facebook, Instagram. Siempre como autoestima ninja. Nos vemos. Chau, chau.